Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás, una y no más, Santo Tomás ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luz es lo puro esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luz es lo puro esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento